Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de conducción del calor, y ya mismo te leo el enunciado. Una varilla de cobre y otra de acero de igual longitud y sección transversal están soldadas con un extremo en común. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a 100 grados, y el extremo libre de la de acero a cero grado. Las varillas están aisladas lateralmente. El coeficiente de conductividad térmica del cobre es ocho veces la del acero. Una vez que se alcanza el régimen estacionario podemos afirmar que... y tenemos seis opciones. La temperatura de la unión de ambas varillas es menor que 50 grados. La temperatura de unión de ambas varillas es mayor que 50 grados. C. Las diferencias de temperatura entre los extremos de ambas varillas son iguales. D. La cantidad de calor que por unidad de tiempo atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de acero. E. La cantidad de calor que por unidad de tiempo atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de cobre es menor que la que atraviesa cualquier sección transversal de la varilla de acero. Y F. No fluye calor a través de las varillas. Siempre hay opciones que son muy pero muy fáciles de descartar. Si no tenés tiempo de resolver el ejercicio entonces por lo menos tenés que analizar lo que te está diciendo cada una de estas opciones y descartar las que no tienen ni pies ni cabeza. Vamos a encontrar cuánto vale esa temperatura en la unión entre las dos varillas. Y ahí va a aparecer la respuesta. Y en el transcurso de la resolución vamos a ir descartando todas aquellas opciones ridículas. Entonces acá tenés una esquemita. Las dos varillas unidas por un extremo. La temperatura de la unión la llamé T sub u. Los otros extremos están a 100 grados y a 0 grados. El extremo que está a 100 grados está en contacto con la varilla de cobre y el contacto con la fuente a 0 grado en el extremo de la varilla de acero. Lo primero que tenemos que entender es que el flujo de calor es el mismo en cualquier sección de cualquiera de las dos varillas. El calor no sale por los costados entonces toda la energía que entra en un extremo sale por el otro de la otra varilla. La potencia con la que se transmite el calor es la misma en todas las secciones de las dos varillas. Y no hay diferencias entre ellas. Con eso ya podés descartar las respuestas D, E y F, que no tenían ni pies ni cabezas. Y todo parece centrarse en encontrar el valor de esa temperatura en la unión. Si valiese el promedio, o sea 50 grados, estarías en la respuesta C. Si valiese menos de 50 en la A y más de 50 en la B. Pero nosotros vamos a encontrar el valor exacto. El punto clave de esto es que nos dan la relación entre las conductividades térmicas del acero y del cobre. Nos dicen que la conductividad térmica del cobre es ocho veces la conductividad térmica del acero. O sea, ¿cuál es mejor conductor? El cobre. De hecho, en esta relación yo podría decir el cobre es buen conductor y el acero es aislante. Al menos en la comparación es aislante. Con esta simple idea vos ya podrías predecir si ese valor de temperatura en la unión es mayor o menor a 50 grados. Después te voy a completar esta imagen. Pero bueno, sigamos con la resolución analítica del ejercicio. La potencia en la varilla del cobre igual a la potencia en la varilla de acero. Reemplazamos, según la ley de Fourier, esos dos, esa igualdad, y nos queda la conductividad del cobre por el área del cobre por, ahora fíjate, temperatura de unión menos 100 grados, siempre temperatura de destino menos temperatura de partida, o sea, temperatura de unión menos 100 grados, dividido la longitud de la varilla de cobre. Y eso va a ser igual a la conductividad térmica del acero por el área o sección de la varilla de acero por destino menos partida. Cero grado menos temperatura de unión, dividido la longitud de la varilla de acero. Era dato del enunciado que las longitudes de las dos varillas serán idénticas y las secciones también. Así que podemos cancelar esos factores en la igualdad. ¿Y qué nos queda? En lugar de escribir conductividad térmica del cobre voy a escribir su igual, 8 veces la conductividad del acero. Va a ser igual a temperatura de unión menos 100 grados. Y eso va a ser igual a conductividad del acero por 0 grados menos temperatura de unión. Y ahora puedo cancelar la conductividad térmica del acero. No me importa cuánto vale. ¿Qué me queda? 8 veces la temperatura de unión menos 100 grados igual a 0 grados menos la temperatura de unión. Ese 8 lo distribuyo y me queda 8 temperaturas de unión menos 800 grados igual a menos la temperatura de unión. Paso de esa temperatura de unión del segundo miembro al primero, de donde 9 veces la temperatura de unión es igual a 800 grados. De donde la temperatura de unión es igual a 89 grados centígrados. O sea, bastante más alta que los 50 grados que era la temperatura media. Y es lógico, porque ¿cuál es la barra que está en contacto con los 100 grados? La aislante o la conductora? Es el cobre, es la conductora. Por lo tanto los 100 grados llegan muy pero muy fácilmente al punto de unión. Luego ese punto debe estar muy caliente. Te completo la idea de la siguiente manera. Suponete que vos tenés una sartén apoyada en el fuego a alta temperatura, ponerle 200 grados. Y el asa de la sartén puede ser de dos materiales, uno muy aislante o uno muy conductor. Si fuera un asa muy conductora, por ejemplo un asa de cobre, ¿lo tomarías a la sartén con la mano desnuda? No, te quemás. Y si fuera de un material aislante, por ejemplo madera, ¿lo tomarías con la mano desnuda? Claro que sí. Para eso se fabrican las asas de materiales suficientemente aislantes, para poder tomarlas sin quemarse. O sea que con el material conductor o muy conductor, la temperatura es prácticamente la misma en toda la longitud del asa. Y fíjate cómo en nuestro ejercicio pasó de 100 apenas a 89. En cambio en el acero, que es mal conductor, pasa de 89 a cero. La diferencia de temperatura es mucho más grande. Bueno, con la experiencia vos vas a poder resolver estos ejercicios, que no son numéricos, intuitivamente. Y acá hicimos el cálculo exacto. Espero que te sirva, espero que te haya gustado. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.